y luego vamos con la encuesta que denota la triste realidad del máximo rival del fútbol club barcelona al que preguntada parte de su afición una encuesta que por cierto lleva a cabo josep pedrerol en la vanguardia donde colabora habitualmente bueno pues preguntaba a los barcelonistas que les haríamos felices si ganar la europa league o que messi elimina al madrid messi lógicamente con el psg en realidad era que el psg de messi vale elimine al real madrid bueno pues ni más ni menos que el 48% o sea prácticamente la mitad para que veáis qué triste es que son prácticamente la mitad dice y está convencida de que quiere o que lo que más feliz le haría es que el real madrid pierda o sea ya prácticamente se la sopla que su equipo gane un título o sea de momento no gana en nada vale entonces lógicamente están centrados en hacer memes cuando somos eliminados de la copa y todo ese tipo de cosas verdad bueno pues no contentos con eso ahora la europa league casi como que se la bufa pero que el psg eliminar madrid para ellos es lo más importante para ellos es lo más importante es que es tremendamente triste si yo tuviera un equipo al que tuviera que bueno mejor dicho que no me diré ninguna alegría y me tuviera que estar fijando en el rival a ver si pierde para alegrarme diría ostia qué vida más triste tengo y sobre todo qué equipo más triste tengo vamos yo imagino esto será la sensación de los culés porque si no quién explica este resultado en una encuesta que es el 50% que lo único que quiere es que pierda el madrid absolutamente espectacular espectacular